Hola buenas a todos, quería avisarle que este video tiene un pequeño problema con respecto al audio que solamente se me escucha la voz y se puede ver solamente el gameplay el OBS dijo no te grabo ni acá y no te grabo nada y como esta es una parte importante del juego decidí subirlo de este modo espero sepan comprender y me apoyen con su manito arriba, muchas gracias señores señores sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal de su amigo Elven para seguir aquí la historia de nuestro querido personaje en este mundo de Dark Souls ya vencimos al dragón boquiabierto, conseguimos la gran hacha del rey dragón y desbloqueamos la entrada a Ciudad Infestada también sacamos este escudito que nos va a venir bastante bien porque tiene resistencia al veneno, nos va a aumentar la resistencia al veneno y Ciudad Infestada está complicada la situación con este tema nos dirigimos a la puerta de Ciudad Infestada hola ganita, ahora voy a Ciudad Infestada así que si o si necesito comprarte esta necesito me compro, ¿cuánto tengo? sí, me compro, ahí está, listo ah, también conseguimos una espada que hace que hace sangrado, bastante buena estamos ingresando a Ciudad Infestada la que según dicen es la más difícil de todas las o la más molesta, mejor dicho, de todas las uy, un gordo no le quito nada, ay, no, y él sí me quita, subí, subí nooo comenzó mal, ya hemos comenzado mal qué mal la vamos a pasar acá o sea, saltando así le quito el tema es que ellos me quitan más ahí está no ha pasado ni un ratito de la primera muerte de Ciudad Infestada a ver, vamos a pelea, vení, vamos a pelea no hay bien otros, no, no, salgamos, salgamos, salgamos son duros estos todavía y esto lo quito no, no quito nada, no, no quito nada, boludo no, no estoy para Ciudad Infestada todavía así que me tomo el palo no, y salto mal, ay, la puta madre a ver, ya hemos peleado dos veces seguidas, hemos sumado dos, digamos 12, ahora tenemos 14 sí no hay problema, boludo pasa que acá está muy incómodo, boludo no le quito nada no le quito nada, boludo con un solo no hay problema no hay problema ahorita vamos a tener que ir con el recién venga, de uno, de uno, de uno, de uno, de uno, de uno, peleamos de uno O sea, son ganables, son ganables Ahí está, son ganables, son ganables Siempre y cuando yo tengo recién Vení, vení, vení Vení Gil, vení Oh, no, 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 no Pero vamos Jugámonos, ahí está Uff Ahí está No se puede decir así, vamos Estos peticitos, tengo que aprender de ataque Ahí está Tres golpes, cuatro Cinco golpes, ahí tengo que pegar No, ¿qué es eso? Ah, veneno, corre Morite, morite Eh, taluco ¿Dónde está? Ah, ya está el del dardo Vamos bien, vamos bien Por acá no hay ninguno Eh, volvió el texto de esta ciudad Ya está Pero acá voy a pegar tranquilo con este Dos, tres Tres de dos manos O sea, que de dos manos le puedo tres Bien Adiós Mujo moral, vamos Y el otro ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, qué molesto va a estar No No Uff Chao Eh, infeliz ¿Cómo vas a pegar así? ¿Qué te crees? Este heel de goma Chao Yo creo que la estoy pasando mal Esto tiene un mazo Toma 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 Arrote limpio Hemos tenido el peor comienzo de todos Dos muertes seguidas Pero estamos Vamos bien, vamos bien Para, si te voy a poner el escudo ¿Por qué? No Ese no sé dónde ha salido Pero parecido O sea, que tengo que saltar desde acá A ver, voy a ver qué es por acá Y viene Pam, 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 pam Ché, me interesa eso que hay Demasiado cago de miedo, boludo Ese buen hombre estaba simplemente tomando un baño No se cayó Ahí está la escalera Ahí está la escalera Ahí está la escalera Hay un hoguer ahí Hay un hoguer, hay un hoguer ¿Puedo bajar por ahí? Ahí está Ahí está Aquí hay un hoguer Ufff Pará, pará Ahí se va a hacer el objetivo A medida que vamos Encontrando hogueras Vamos a ir subiendo un par de ellos Digamos O sea que ese de ahí tengo que saltar El tema es que no me quiero arriesgar Ahí viene, viene Toma, toma Uy, lo vi, lo vi demasiado tarde Digo, rápido O sea, ya lo vi con, ya pegó Ya puedo subir nivel Vamos No, joder, me que son eso No tenés chance No, no tenés chance Uy, Dios ¿Qué es esto? Despacio Despacito Despacito Bueno, pero es bienvenido Ay, Dios Bienvenido, bienvenido a ese Pará Vamos a hacer una cosa No me voy a quedar tranquilo Hasta que no sepa qué carajo Ya hay arriba Vamos a subir nivel Así ya no No nos rompe las bolas El perder las almas Ya vivamos Así sacamos las cinco Las diez Y ahora sí nos vamos A la parte de arriba Sea lo que Dios quiera Este está tomando su agüita Está durmiendo tranquilo Y yo vengo a cagarle la existencia, boludo De acá tengo un salto Un salto de fe Vamos a sacar una mordura ¿Listo? Uno Ahí para, por acá Dos Tres Ahí está La laíto Ahora sí Ahora sí Ya lo tenemos Ya está No Ahí Me cagué en las patas, boludo Eh, boludo Me cagué en las patas Seguimos nomás Avanzando Ahora vamos a ver Acá A la parte de arriba ¿Verdad? Matamos Este buen hombre Que sigue vivo Ahí está Bueno, vienen estos Para que me voy a ganar este acá Alma Muerto no perdí Bueno No Me olvido Que estos giles Me matan así ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Ah, por acá No Soy en zapato No He sobrevivido dos veces Ya, boludo Jodeme Que vuelta Sobreviví Y este perro Eh, y otro perrito Dios Estoy zafando, boludo Moríte Ahí está No Cuidado No sé dónde estoy No sé A dónde voy Pero Que zafado Es zafado ¿Dónde Carajo estoy? Dios 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 No te mandes más cagada, boludo Humanidad No sé No sé ¿Cómo he hecho para llegar aquí, boludo? Tuve suerte, tuve suerte No sé por dónde ir, boludo Ah, no Tengo que volver por acá Fueba Fíjate Ah, este es que sí La puta Va Quieto, quieto Fex nueva Fex nueva Muévete Ahí está Quieto 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 Movete Quieto Quieto Salgamos Salgamos Ahí está No Esto 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 me va a agarrar No 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 Voy a caer mi salvaje Si Pero Morite Ya quedo clavado Listo Vámonos Voy Voy Zapando dos veces Ya Mucho Dos veces Ya no sé cuántas veces le mató al pobre tipo este Sinceramente ya no sé para dónde ir Estoy totalmente perdido Por aquí supongo Genial Máscara de sombra Atuendo de sombra Guanteleto de sombra Polina de sombra ¿Cómo se ve esto? Estoy intentando Ah De acá arriba Ah Listo Ahí está Ahí está Ahí me viene el caballero Muy bien Muy agradecido Yo creo que ahora ya puedo ir para ahí Ay Estos pichos Atrevidos No Me da tóxico Ah Hay uno que está ahí Con Ay Miralo Por donde está el gil ese Pongamos para acá Para que nos curemos que no me está haciendo efecto ah no, el sangrado ah no, es sangrado eso no, la puta madre, es sangrado corre, corre, corre ah, está, zafado es sangrado, boludo ahí hay uno que está tirando esa cagadita nos alejemos porque a ese gil de allá está molestando mucho que no me puedo sentir tan nervioso en la zona, boludo que incómodo me estoy sintiendo boludo, en esta zona sobre el que dice de allá me están tocando las pelotas que coño es eso ahora me voy a dar el caballero ¿lo vas a subir? ¿lo vas a subir? si, ves, va a subir bien vamos concha es eso, boludo no, me quedo ay, mira, me quedo sin sin energía, boludo alma del muerto perdido o bien otro a veces son especialitos estos yo me tengo que ir para acá ah, para acá sí, para acá ay, pero suéltame ¿por acá? sí no, esto es que me obtiene sagrado ay, tóxico mirá, cómo voy a morir así con esta porquería se fue, se fue ¿se murió? supongo que sí ahí está muerto escudo de águile algo de cronónimo allá hay una allá hay algo que no no fui a ver ah, fue el que me estaba pegando de ahí arriba un chino degenerado tan loco ¿por qué? se ha puesto supongo que por aquí aquí hay una bajada allá hay una nube y acá está esta gira que está acá con los que hace no, no tendré que ir por acá ahí se queda ahí lo siento eso va a quedar ahí cuanto menos tiempo pase acá adentro mejor que la pase mal hola uy, qué bueno, nos ponemos todos no, no, no qué tarado que soy salí los odio estos tipos estos gordos los odio tengo un poco espacio para pelear no, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos sacamos, sacamos, sacamos adelante al calvira ahí está subí, 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 subí ay dios lo odio el gordo ese porque no quito nada acá Vamos, supongo que ya no hay nadie por acá, no, ya no hay nadie, creo que hay una hoguera ¿se abulló? si se abulló, aprovechó, aprovechó bueno no se abulló tanto pero se abulló ¡ahhh! 5 ahí está, gordo si, bien racista, nada que ver si, hay que ir para abajo, ya está la neblina esa que yo vi desde ahí quiero abandonar esta zona boludo supongo que seguimos en ciudad de fiesta, dame donde me... acá está quizás, oh, digo más cosas, Francia a ver qué es esto una mosca gigante bueno, al menos son fáciles de matar ay, suéltame, alejate bueno, al menos son fáciles de matar creo que lo peor ya pasó no, 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 ¿qué hay acá? hay uno que pega, que pega el veneno yo quería estar tranquilo yo quería estar tranquilo, anda y ya está, miralo ahí está por acá así me quedo tranquilo tendría que matar al gil ese primero anda ahí está rápido, 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 rápido ahí está morite ahí está no sé ni qué me ha dado capuche de vagabundo, abrigo de vagabundo, guante largo de vagabundo, botas de vagabundo la siguiente escalera, acá está, muy bien se me buggeó la sombra ahí está pará, 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 pará no abrimos uy, está bien esto nos da veneno eh, boludo estos mosquitos ya de por sí todo da veneno acá a ver por dónde aquí por acá son los mosquitos nada más que gigantes, boludo ya de hoy punto, no, pero yo me tengo que ir derecho miralo vos, estos mosquitos de miércoles pegale no se ve que esos mosquitos no les puedo atinar uy, esto me da veneno ay, no me dio, no me dio, no me dio, no me dio veneno vamos, vamos uy, pero estos vienen todos acá hay tres hay 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 uno que era ahí para primero, nos liberemos de estos giles ahí está ahí está, ahí está, ahí está, me liberemos de estos giles primero ahí está, ahí está, me liberemos de estos giles primero ahí está, queda uno solo, queda uno solo acá la mezcla ahí está Que mal estoy pasando... ¿Qué amedro? Mirá, invasión de espíritu ¿Dónde? Allá está Mirola Venimos acá. Acá fuera del... Vamos Tranqui, tranqui Vamos, 32, está... Adiós, adiós, adiós Ahí está Está en bola esa Espíritu De miles de bora vencido Y se obtiene el peor restante del espíritu oscuro Ha obtenido humanidad Viene ahí ¿Qué más? Humanidad... Cuchillo y carnicero O sea que voy a aprovechar y voy a avivar esta A medida que voy avanzando voy a avivando todas las que puedo, digamos Sigamos, sigamos Sigamos Yo pensaba que iba a ser más complicado la... 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 Esa invasión Bien A ver, toco subir, parece Para mí allá hay unos tipos con unas piedras Oh la li Seguí conociendo Ahí está Supongo que acá lo has visto Ahí está No, no Acá Ahí está Ufff Qué mal he pasado, boludo O sea, de lo mal que le pasó al principio O sea, he sido bendecido Con... Esas veces... Las dos veces que me he salvado O sea, fui totalmente bendecido por eso Otro de estos Uy, no Es tóxico Me queda solamente ese, así que... Tengo que aguantar Me dio los dos tiros Ah no, ya está, míralo Son chudos estos Los dos No, no me sirves Si o si tiene que ser Tío, boludo Ya no me quedan, boludo Qué enfermitos, boludo A ver, no Esto es de la hemorragia Ah no, sí, es tóxico No me sirve el otro Es que si o si tengo que ir para ahí, parece Corre, 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 corre Ah, Dios mío, me pegó un mal tóxico Maté más tu ojile de acá, entonces No, no puedo ir por ahí, tengo que ir para el otro lado Vamos a correr, corre Ay, me han cagado matando, boludo Ya sumamos 15 15 muertes O sea, en este video Esta vez, en este video Hemos muerto un total de 3 veces Ya, digamos Hacíamos 12 Ya 3 veces 2 al principio Y una hora, digamos Porque, no sé Puesto así en modo hurtiva Y han dicho Ah, te vas a morir Acá están, acá están Mira ¿Dónde están aquí? Agarramos esto Alma de la guardiana, sí No, bueno, ya está, le he perdido Pero... Hay un alma Alma de la guardiana del enlace de fuego Ya llevamos 16, pero no importa, no importa, no importa Hemos logrado el objetivo que era Agarrar esa caganita que estaba ahí Quiero completar esta zona Y ya con eso Terminar por hoy No, soy un estúpido Decime que no he muerto Nooo ¡Idiós! Que manera más Pelotuda de morir, boludo Ya 17 veces, boludo Voy muriendo Acá es donde me caí, ¿verdad? Sí, ahí está Ahí está Ah, la puta derecha Ahí está ¡Moscas de mierda! ¡Morite! ¡Mirá y no hace! ¡Muere! 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 De molestina acá Rompiendo las pelotas Hechizo remedio Como que necesitaba No sé, creo que necesitaba un rato largo atrás Digamos, necesitaba El de curar ese Tiene que haber aparecido antes ¿Por qué ha aparecido ahora? Y hay otra de esas moscas Ahí está, conchuda está ahí está Chao Que no se note que te he tocado las bolas, ¿verdad? Que no se note Ya, ya están cascoteándome de allá Eh, está loco con los tipos Pachos, boludo O sea, sí, sí, tengo que ir para ahí Acá ahí va ¿Se tiró? Oh, Gil, vení para acá Vení para acá, Gil Vos también, Gil, vos también Todos venganse a la mierda, che Estoy podrido de usted Y me ha matado, pero no importa He matado esos dos giles de ahí Oh, Dios ¿Cómo es? Me sale el cartelete de mierda ahí A ver, en niveles de muerte Llevábamos 12 En 6 jefes Íbamos bien dentro de todo Digamos Ahora, mirá, en 18 Vamos O sea, es que hemos muerto 6 veces en esta partida 6 veces Fue una tocada de bolas que no les digo, boludo No, me he vuelto a caer No, me he vuelto a caer Eh, la puta que te parió Y he muerto dos veces ahí Dos veces Y yo estoy en perro con ir para ahí abajo Para que para que para ahí abajo Hasta el camino que sigue Pero ya pude matar esos dos giles de ahí Saben que a mí me gusta el juego Pero me tocó las bolas Esta parte me tocó las bolas Me no sé Chao Pero de mierda ¿Qué da este? Íte perro probamos, miralo vos, miralo vos, me has pegado cuantas veces me va a pegar el perrito moriste, la mosca para variar, estorbando que hay acá, un perrito, morite también vos parece que acá ya no está intentando saltar, pero no, no debe ser, vamos la verdad que hubo un buen farmeo, digamos, o sea de cosas, o sea se farmeó bastante cosas, punto en contra, 19 muertes ¿no hay nada? no, no hay nada, voy a, vamos supongo que ya estoy cerca del jefe llaves de ruina de nuevo londo acá hay un gordo hay, me apego igual gordo me sigue pegando igual, boludo dios santo no, 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 no y ahora inauguramos el 2 adelante estoy totalmente enchatado, boludo estos infelices de acá ocho veces me van matando la verdad que me tocó las pelotas o sea, me, literalmente me no quiero saber lo que se viene más adelante entonces supongo que al final en este pasillo está el jefe uy, ahora viene toda la pelea uy, se ha bajado dios no, codeme, ay no, listo zafé ah, por dios, ya estoy muy alterado, boludo ya estoy muy enojado, boludo ya de verdad estoy muy enojado otra vez la suerte nos tiene suerte me veía en el piso ya que mal la estoy pasando no, estoy pegando mirá, mirá, puto ay, dios a ver paramos, salió de ciudad infestada entramos al valle de los dragones ah, joder, que es por acá ya hay un cos, así como, pero vamos a ver vamos a ver esperamos, lo logró pasar a ciudad infestada, boludo 20 veces vamos a ver, traigo el nuevo alondo ruinas de nuevo alondo ruinas de nuevo alondo uy, se murió y por acá 20 veces se me ha matado pero hemos abierto el nuevo alondo, loco y todavía me gustaría ver la parte donde estaban los tipos que estaban con las piedras y a dónde me lleva esta ahí está, el santorio enlace de fuego uy qué pasó acá capucha sucia túnica sucia guante sucio falda manchada con sangre y orbe de ojo negro ha muerto ahora ya no puedo prender el fogate porque la guarina está muerta vamos terminando el video del día de hoy así que gente si por esa casualidad le gusta mi contenido le agradecería su manito arriba vamos en el siguiente video hasta la próxima hasta la próxima